¡Gracias! 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 a todos. ¿Quién vive? Jesús. A él más contento. ¿Quién vive? Jesús. Y a su nombre. Aplausos contentos para el Señor Jesús. Gloria al Señor de Dios. Estamos en el pie, en el pie de Jesús. En la iglesia, amén. En la cosecha, amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y cuantos queremos seguir alabando al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos cantando al Señor, Jesucristo. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!